Este video fue publicado el pasado 23 de marzo por el jefe de la patrulla fronteriza Raúl Ortiz y muestra como un menor guatemalteco de un año de edad fue abandonado por un traficante de migrantes muy cerca de la orilla del río Colorado. De inmediato fue rescatado por un agente fronterizo, una evidencia de que el flujo de menores migrantes no acompañados persiste. Un alto porcentaje de ellos proviene de los países del Triángulo Norte y México, pero lo más dramático es que aproximadamente el 15% son niños menores de 13 años de edad. 23 menores no acompañados fueron deportados por Estados Unidos en días recientes, sumando así más de mil casos en 2023. La preocupación es alta porque además de los peligros que enfrentan en la ruta, su futuro es incierto tras ser repatriados. Habrá que establecer, y este es un tema de una investigación social muy fuerte, si no se trataba de una revinculación familiar, también habrá que descartar cualquier otro móvil como podría ser la trata de personas. Y aunque muchos son deportados, el hecho de que los menores tengan mayor posibilidad de ingresar a territorio estadounidense provoca mayor migración, opinan expertos. Mientras esta situación no cambie, que las autoridades estén aceptando la gran mayoría de menores, va a continuar la migración hacia los Estados Unidos en cantidades desproporcionadas. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala ¡Gracias! 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 ¡Gracias!